mira esto vamos vamos para willy pincho nos vamos todos en la corbeta nos vamos en el toyota nos vamos en la lexus vamos en la infiniti eso es clase porque la gs está llena de cosas y claro el doy el roof rack me come un pincho ese yo pedí un pincho pues van a ir a willy pincho y no que vamos a comer pues pincho pero como él no come nada de esas cosas esto está grabando pero va a estar al frente a mí yo pero deja que vele al frente que yo tengo una pelota sueño encima bueno nos vamos de poco a willy pincho evelyn y jorge no llegamos y después se revolucionó voy a ir a mí esta sueño me ha dado vamos a comer pincho y cancan pincho y chuleta cancán a mi maria como la garcía garcía así que vamos a ver me dejaron en calante porque tengo que ir grabando no cabe no yo me voy la guagua mía porque este guía muy lento ya se montó ya monta de esta monta de ella no hablan los hablas para no no hablas para no español no 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 huile huile que tu vas a ir con ese cambio que esta ahí ese menudo ese para gasolina para gasolina mira para allá mira 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 eso estaba en el cenicero eso estaba en el cenicero eso estaba en el cenicero todo en el cenicero no se ni cuánto hay quiero que si le pongamos ya le podemos llenar de aquí vamos a llenar de aquí vamos a 40 pesos 100 pesos tiene que haber ahí y se lleva a 100 pesos se lo lleva pero mira 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 este guagua es corbeta también este es corbeta esto tiene el motor de corbeta si porque tiene el motor de corbeta y me dijeron eso ahorita yo también tengo una prendida ni Javier se lo hubiera corrido esto tiene motor de corbeta no, ya veo que tiene motor de corbeta no, ya veo que tiene motor de corbeta no, ya veo que tiene motor de corbeta no, ya diablo, bróder mira mira, pues todo en que se sintió mira como pela como pela este por hijo este por hijo este por hijo va a ser la hora va a ser la hora va a ser pero luego tú nunca habías sentido tanto poder mira no, no no, no es el 21st es el 21st es una mafón medio 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 pisoteada se te van 10 pesos gasolina ya se fueron 20 ya se fueron 20 ya se fueron 20 que bien no y tú le echas premium la tuya yo también yo la he hecho en San casi siempre yo la llevo en San mira tenemos que echar la la no, esto con la tondra a la tondra cada vez que yo con esa tondra que la tengo que llenar son ciento y pico si yo la he hecho en San como yo estoy de la frente San pues me sale bien ah, muchachos ah, verdad eso es verdad de la frente ahí me echa gasolina ahorita pero no voy a echar la otra no, no, pues echarle gasolina pues si no pesa más no, cuando vuelve el camper es que pesa más mira yo le digo a él que vaya a pasar que va a estar cociendo milas el par de cabita pues eddy millonario eddy millonario eddy millonario pero Willy tiene que bregar se va a llamar para poner todas las alcapulgas no, pero mira las alcapulgas y mira mira que servicio mira, Willy Picho mira me engancharon como no tiene mira te enganchó Willy Picho no, llama a Willy Picho y me engancharon no, estoy cogiendo una ole oye, tú no estás fijado que tú tienes este bueno también que está en el primer ole que está en el primer ole es que... y mira, mira Procolino Pizza no, tú estás llamando a Procolino hija diablo hija diablo chequeate esto como yo odio que te llamas a un restaurante y te contesta la máquina ah, exacto y el niño no hace eso llama para el cual llama para tanto mira que viene ahí a buscarte siga acelerando siga acelerando siga acelerando no, esa es más rápido yo lo único que te puedo poner en un home exacto oh my, ya como yo odio yo me he hecho los restaurantes que hacen eso yo también yo hago videos yo he hecho videos de eso aquí te contestamos una persona llama que pide que hay que siente su dolor no, yo llamé a la a la línea de subsidio esa y me pusieron un home pero jajaja cuando te contestaron me pusieron ¿estás vivo? ¿estás vivo? ¿estás vivo? pero willy estamos aquí en la colonia y golden road donde es que vamos a willy pincho y donde eso a quien le quiere aquí dice golden road plaza y aquí está sam's club así como ustedes ven a sam a la derecha y a willy pincho va a estar a la izquierda o si baja por la golden road antes de llegar a la colonia mira a la derecha y cuando vea cuál era golden road plaza ahí se mete y ahí va a estar willy si lo agarro yo he ido a visitarlo pero los muchachos siempre están ahí y a ver y fue hoy a a procolino fue hasta allá abajo fue hasta allá abajo fue bueno ahora va a arreglar va a tener va a estar ahí ¿cuál es donde tú estás? va a estar así ahora ajá están los permisos ya corriendo va a tener una marquedilla como el tuyo así que tiene techo al frente va a subir para arriba va a cambiar la la de esto aquí fue la azote se llama la elevation la elevation exacto la elevación vamos a parquearme aquí en un handicap para que nos podamos pasar va a poner cera va a poner cera donde están los parques va a haber el overhang el overhang el overhang si porque yo lo vi diferente el día que vine aquí y me decía yo pero se mudaron eso es el dueño si si ya están los permisos ya están los permisos y eso estoy bregando con el sign también porque ahora no voy a poder poner el sign hasta que no lo suban ese es tu ahí arriba si hermano está horrible y por qué lo pusieron ahí eso está ahí hace 20 años ahora es que yo lo veo no puedo poner el anuncio el letrero no puedo poner el letrero porque van a subir eso entonces para qué voy a pagar para hacerlo ahora porque ya estoy bregando para poner uno tú hago el charco para hacer el grande con la coca cola que te haga un banner porque ellos no te hacen eso no te hacen eso con la laguna esta con la laguna esta yo le iba y se me olvidó tu sándwich y lo grabas y tú que es esto una pizza esto fue lo que yo puse mira un tope oh esto es loseta esto es una loseta yo la puse ah, digálo en la cocina yo la puse como pacho la verdad es así y la cocina porque tú vas a ir a caiga la vida que te caiga la vida que te caiga llegamos a willie's picco era cuidado con el hombre que tiene la losa en la mano vamos por aquí wow mirá y llegaron la estas son las lesbianas estas lesbianas Vamos a ver La alcapurilla de pizzo suave Es muy grande Ay Beli Peso Gracias Casi igual Casi igual Casi igual Calentita Pizzo suave Pizzo suave Pizzo suave Ah pues vaya No puedes comer alcapurilla todos los días Pero vamos a comer pizza de en cuando Pues si Un intercambio que hicimos aquí con el Pocorino y el Pincho Mira pa ya Los dos monstruos de Blanco Si Eh pero Que rico este Vamos a un par de esta parte Bueno Pincho Bueno Tostadita Viste Huele Ah venga ¿Quieres pique? No ¿Quieres pique? Ah verdadero Una textil Toma papá ¿Quieres probar? Miramos Cuando haga videos Y coman no No llegan comiendo Que se ve feo Pero está bien rico No llegan Saludente Saludiente que es el limonade lo que es? el estúpido de la competencia con el yoyo pincho y le filmó y le filmó con el pizza con guagua y se ve mejor guagua es 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 mejor la verdad pero todos sabemos que no sabemos de la comida es mejor es mejor es mejor un puerco es mejor guagua 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 pero no por lo que yo no voy a comer y también no hay hueso no hay hueso, esto es carne está grande oíde 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 como está y la mente y todos los tres jueces y vamos a ir comiendo y así quedaron súper rica bueno Estoy lleno, lleno, apagó el húmedo, está jugosita, está bueno Que ni jode con la comida, que si está bueno, que está buena Está bien hecha, no, está bien hecha, que no está cruda Está bien sazonada, es lo más importante Está rica, rica Está bien, está bien, está bien, está bien Está bien, está bien, calme, calme, sin hueso Está bien Y no está seca Vamos a mojarita Lo mejor, sí, es lo mejor ¿Quieres un piso? bueno como he dicho ahora la vizcarita de willy grá también tierna, también buena hecha de ahorita esta mañana esta mañana y acá huele como si tuviera como si tuviera cerdo carne una patita de cerdo adentro y son vegetarianas sabe como si tuviera una patita de cerdo adentro es verdad que esta es la poca y sabe como si tuviera una patita de cerdo una patita de jamón de esa mira que si no comen eso y vea como esta comiendo está bueno mira como otra el hermanito come son 24 horas que no comía la dieta tu sabes que esto no tiene azúcar la añadida ni nada es pure y café café de willys pincho yao cono ese debut era de esos eso me escribo yo eso es yao cono 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 es el mejor café ay tu te crees que esta muy oscuro yo creo no se este es el hombre de la magia este es de la magia y maña y magia es un placer muchas gracias muy riquísimo 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 y mira este es el hombre este es el de la magia este es el chef también yo le encantó 43 años tiene que probarte la pizza la pizza es lo más hermoso que hay la cocina si es lo más hermoso que hay me encanta la cocina el hace bien las arepas las arepas venezolanas el hace como uno como que tú le llamas eso la pola esa que yo le digo con relleno pero como que el relleno de ese de de el que hicimos aquí el relleno de la carne y eso la pola esa que freímos ¿sabes lo que se llama? arepa relleno arepa relleno su relleno es bien solado es una bola de maduro pero la cola de maduro pero la calcanta la cocina no no y jugoso y siempre donde está el hueso ahí a veces salen y lo bueno es que era gorda pero no estaba seca no estaba seca estaba muy seca porque yo sé lo que uno tiene el trabajo para mí en mi negocio yo empecé los pinchos el negocio de las 122 el cocinero es mío yo tengo cuatro años y ahí al lado de él empecé los pinchos aquí me invito la conde cuatro años que abrí y trabajaba tres días acá y tres días allá y hasta que entonces ya me fui solo pues es un placer gracias es un placer de nada vamos por aquí sacarlo de ahí el gato félix el gato félix el gato félix es el gato félix y olvídate el problema vamos por aquí la mitad del día llovía como más oscuro allá adentro el gato ahí a fuego el gato tiene que estar con él esto es condenado invitaron para que me dejaron por allá no voy a buscar la comida ahorita yo pensé que íbamos a comer aquí por eso me llevo el carro me llevo el carro pero está bueno no pero está bien vamos bien está bien está bien está bien estaba oscuro y es que tiene como tinte así es bueno willy gracias gracias todo sabrosísimo como siempre la pasamos bien esta gente mira tú viene a buscar pizza aquí tú vas allá de eso a comer este vaya a comer tú eres bien acá de 40 y buena 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 colaboración pasamos chévere este domingo lluvioso así acá relajando allá la mujer lo mejor fue que vino a buscarnos y nos trajo y yo y también no gracias mi hermanito gracias aquí la 17-18 de la Norte Golden Rock abre maría frente a Sam willy pinche frente a Sam y de eso y nos vemos cuando venga la próxima cuídense que vamos a para los globos vamos para allá así cuando veníamos vamos para allá vamos para los globos de la señora cuando empiezo primero otra vez para septiembre si Dios quiere Ape willy cuídate te bendiga bueno mi gente que les pareció willys pincho allí en la Golden Rock excelente buen lugar para ir a degustar comida puertorriqueña especialmente unos pinchitos la can can a otro nivel bueno ya que Prokoe bastante chabón con la comida y él quedó encantado todos todos degustamos las alcapurias bien rica la atención de willy y todos sus empleados siempre está a otro nivel gente como ustedes por ahí por la en holanda por ahí por la Golden Rock y la colonia déjenme una vueltita y a willys pincho y traten y me dejan saber así que gente fue buen día fue buen día gracias willy por tu atención por llevarnos al restaurante y todo y por pararte por allí a visitarnos allí en Procolines muchas gracias así que gente como siempre les digo suscríbase denle like a los videos comenten cosas positivas Dios me lo bendiga cada uno de ustedes denle like like muchos likes a los videos tengo tres mil y pico de views y ciento y pico de likes los likes me ayudan a que los videos se se promueven más en la red así que gente denme esa ayudita para que poder continuar haciendo los videos vienen cosas nuevas y ya pronto ya me voy para Puerto Rico mañana así que desde aquí despido por ahora chao romperos te estoy llamando romperos te estoy llamando ahora te traigo el guaguaco